Mucha atención amigos televidentes porque la bancada de UNES informó que respalda la propuesta del gobierno para reformar la constitución y permitir el apoyo complementario de las fuerzas armadas a la policía. Dicho apoyo se da luego de la liberación del ex vicepresidente Jorge Glass. Sin embargo, la asambleísta Paola Cabezas, mediante una entrevista con un medio de comunicación, manifestó que no tiene ninguna relación con la excarcelación.